Y fíjense, tiene que ser budín, este es un budín de chocolate, ven que ven los trocitos, que es fácil de tornear. Ustedes recortan un rectángulo alto y luego con un cuchillo empiezan a calar la base y dejan el borde. Luego lo dan vuelta, va a quedar esto liso y lo ahuecan. Esto es la bañera, ¿eh? Hay que hacerla maciza porque es la mejor forma de hacer este trabajo. Bueno, lo vamos a dejar acá en un costadito y luego les muestro, ¿vieron cómo ustedes cubren las tortas? Bueno, se cubre absolutamente el budín que ustedes tornearon y luego lo dan vuelta y van a prolijar hacia adentro y tenemos la base de la bañera. Todo habladito, así les paso a explicar el modelado del muñequito, cómo se hace y ustedes ya en otros momentos han visto cómo tornear, lo pueden aplicar. Vamos a poner un poquito de glacé, la espuma es todo glacé y vamos a ir haciendo la base del cuerpo con un conito. Vamos a colocarlo acá para ir acomodando. Luego pueden hacer la cabecita y sacar el palillo por arriba. Recuerden que siempre hay que sacar estos palillos, sobre todo cuando es para, si hay adultos no es tan problemático, pero si hay chiquitos, así que hay que sacarlo. Cuando yo haga, ustedes hagan, yo ahora lo voy a dejar, dejan salir un poquito el palillo hacia arriba y al otro día le sacan el palito. Vamos a ir. Y recién le decoran el pelo a la figura. Pueden hacer la bañera un día antes. Vamos a hacer la cara, como siempre, de la misma forma. Hay diferentes formas de pintar los ojos. Yo voy a hacer un sistema muy sencillo. Entonces hago una bolita y como ustedes ya saben, la hundimos para darle forma y lo pinchamos acá. Ahí está. Y ya tenemos la cabecita del bebé. Ahora le vamos a hacer dos agujeritos, de esta forma, uno al otro, como todos los muñequitos, bien centradito. Humedecemos aquí porque le voy a poner la nariz y el chupete. Entonces tomamos una bolita de mazapán muy chiquitita para hacerle la nariz. La vamos a centrar a esta. Vamos a rellenar los ojitos con glacé, de esta forma. Después le hacemos un puntito arriba de otro color. Y ahora vamos a hacerle el chupete. Entonces tomo un poquito también de mazapán celeste. Y le pongo un círculo debajo de la nariz. Bien. Y ahora hago un rollito. Es muy fácil. Vamos a humedecer. Y ahora hago un rollito. Que ustedes lo pueden hacer también con glacé. Pero vamos a intentar ponerlo con pasta. Ahí está. Presiono un poquito. Esto es bastante miniatura. Y tenemos ya el chupetito puesto. Vamos al pelito. Y ven que hacer un velito en mazapán es bien, bien fácil. Entonces le vamos a hacer el pelito. De esta forma. Rapidito la parte de atrás. Después ustedes la van a terminar. Y yo solo la voy a prolijar un poquito. Les muestro bien. Bueno, les voy mostrando. Pero vamos a hacer bien el frente. Que el otro es repetir el mismo trazo. Hasta cubrir toda la cabecita. Y ahora vamos a poner las manos. Solamente saliendo. Que les paso a mostrar cómo se hace. Vamos a traer una tijera. Entonces presiono. Corto el pulgar. Le saco un pedacito de pasta. Y con la misma tijera. Los tres deditos. Así. Ahí está. Y vamos a poner. Ahí de este lado. Y ahora hacemos la otra. No importa que quede desarmado. Porque quiero decir. El bracito parece separado del cuerpo. No hay ningún problema en hacerlo así. Porque va ahora toda la espuma. Que es lo que les quería mostrar. Ahí está. Por eso esta torta. Por eso esta torta que parece complicada. No lo es. Miren ahora. Relleno con glacé. Toda la cunita. Relleno las uniones. Entonces. Ustedes no tienen que trabajar demasiado. La unión con el brazo. Porque no se va a ver. Más espuma. Y para que parezcan burbujas. Empiezo. A hacer copitos. También le vamos a poner. Unos copitos en la cabeza. De espuma. Más en el cuerpito. Y ahora les voy a agregar los accesorios. Quiero una torta fácil. Rápido. Y les voy a tomar unos accesorios. Que corté en pastillaje. O en cualquier pedacito de pasta. Las esponjitas. Simplemente están recortadas. Y con un palito las pinché. Para dar la textura de esponja. Y tenemos todo todo listo. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene con otro modelo.